Hola, soy Arno París, editor de la línea de cómic americano y libro ilustrado de Norma Editorial, y estoy aquí para presentaros las novedades de marzo. Muchos ya conocéis a este gran artista que es Sean Murphy, le conoceréis por sus cómics del Caballero Blanco, de Batman, y también por Tokyo Ghost, este cómic guionizado por Rick Remender y que dibuja de forma espectacular Sean Murphy y que publicamos una edición de lujo que estoy seguro que muchos de vosotros tendréis. Pues publicamos una novedad nueva de Sean Murphy, un cómic que ha hecho completamente él, con la ayuda al color de Matt Hollingsworth y Dave Stewart, titulado The Plotholes, los fallos de argumento. ¿Y de qué va The Plotholes? Pues es una historia fantástica, súper trepidante, con mucha acción, en la que nos adentraremos en el mundo de los libros. ¿Pero cómo nos adentraremos en el mundo de los libros? Pues acompañando a todos unos personajes de ficción que se dedican a rescatar estos libros, a rescatar libros que tienen problemas en las tramas, que hacen que no sean muy buenos, y que se meten dentro de la historia y las arreglan. Bueno, una cosa muy imaginativa que hace que viajemos a todo tipo de lugares, historias de ciencia ficción, de fantasía, de todo tipo, con el dibujo espectacular de Sean Murphy y que hará que disfrutéis muchísimo de esta historia. Y en una edición a tamaño grande, como la edición de lujo de Tokyo Ghost, para poder ver todas estas imágenes tan chulas y tan espectaculares de Sean Murphy a lo grande. Para los fans de los superhéroes que quieran algo fresco, ya sabéis que hemos empezado a publicar lo que se llama el Massive Verse, que es este nuevo universo de superhéroes de Image Comics. Llevamos dos volúmenes publicados de Radiant Black, el primer superhéroe que tenemos de este universo, pero es que ahora llega Supermassive. Supermassive es como una especie de crossover, pero en el que nos presentan nuevos personajes, porque claro, hasta ahora solo conocíamos a Radiant Black. Y aquí conoceremos a Rogue San, a Inferno que el Red. Y bueno, veremos la expansión de este Massive Verse, que ya veréis que en los próximos meses iremos lanzando más novedades de este universo. Es un tipo de superhéroe muy fresco, muy moderno, muy divertido, y es un buen momento para empezar a leerlo y así no tener continuidades y líos raros. Aquí empieza todo de cero y pues podéis adentrar en este mundo superheróico nuevo de Image Comics. Todos conoceréis a uno de los grandes guionistas de cómic americano, que es Brian Michael Bendis. Este gran guionista ha publicado un montón de cosas, tanto en Marvel como en DC. Es el creador, ni más ni menos, que de Miles Morales. Y ahora se ha sacado de la manga una nueva serie de cómics, de la que publicaremos ahora el primer volumen, titulada Fenomena. Pero son unos cómics muy distintos a los que estamos acostumbrados de él, ya que es una especie de historia de fantasía, muy estilo shonen, y que viene acompañada de un dibujante de primera, André Lima Araujo, que además le tendremos invitado al Salón del Cómic Barcelona, y que os va a maravillar. El dibujo es súper detallado, es súper intenso, recuerda mucho a Otomo con toques de Moebius, además está todo en blanco y negro, para disfrutarlo bien. Veréis que el volumen lo publicamos en un formato parecido a la edición de Akira, con una rústica con solapas. Y nada, ¿y de qué va? Pues es un mundo fantástico, donde conoceremos a un joven, a un niño, que se encuentra con un ser un poco peculiar, y ambos se meterán en una búsqueda de una ciudad, una ciudad perdida, una ciudad que parece que tiene ciertos problemas, y que ayudarán a resolver. Y por el camino se encontrarán muchísimos personajes, muchísimas criaturas, y bueno, un derroche de imaginación. Bien, echarle un vistazo, vais a alucinar con el dibujo, y os lo pasaréis de primera con Fenomena. Hace un año, muchos recordaréis que publicamos una historia dibujada por Frank Galán, titulada Lucky Devil, y aquí tenemos un nuevo volumen, una nueva historia, dibujada por este gran dibujante español, en esta ocasión guionizada por otro conocido de muchos, que es Tim Silly. En esta historia, que es un volumen único, titulada El Rody, acompañaremos a este Rody, a este pipa de bandas de metal, que se especializa en exorcizar demonios. Porque claro, las bandas de metal a veces, cuando se ponen en un concierto, pueden invocar a ciertos demonios del infierno, y él es el que hace que estos demonios no se desmadren y no la lien parda. Así que nada, aquí tenéis un volumen único, es una historia que mezcla un poco de humor, con terror y acción y fantasía, un divertimento con un dibujo espectacular, y ya sabéis, si venís a Comic Barcelona, tendréis a Frank dispuesto a dedicaros vuestro volumen del Rody. Como os decía, tenemos a André Lima Araujo como invitado a Comic Barcelona, pero es que no solo Fenómenas será una novedad que sacaremos suya en esta ocasión, sino que también publicamos, por supuesto, el segundo y último volumen de una set de venganza justificada. Esta historia guionizada por Rick Remender, otro de nuestros invitados a Comic Barcelona, es una historia de violencia, con un dibujo, como siempre, espectacular, de André Lima Araujo, y que nada, no es apta para los más aprensivos, hay mucha violencia y mucha sangre, pero realmente es trepidante, y aquí llega una conclusión que creo que os va a gustar a todos. Nada, si lo hicisteis con el primero, es compra obligada, y si no, pues ahora tendréis los dos, que los podéis comprar de golpe y tener la historia completa. Y atención, porque llegamos a un final, a un final esperado de muchos años, porque nos llega el final de esta gran serie de Rick Remender junto a Wes Craig, que es Clase Letal. Clase Letal llega al volumen 12, y en este volumen se acaba la historia. Aquí se acaba todo, se acaba la historia de Marcus y todos estos compañeros suyos de la escuela de asesinos Kings Dominion. No os voy a contar nada, por supuesto, no quiero spoilear ni mucho menos, ya sabéis que hemos ido avanzando en los años durante toda la trama, y aquí llegaremos ya a un Marcus ya más adulto, pero como siempre, con mucha acción, muchas reflexiones, y bueno, un Rick Remender desatado, y un Wes Craig espectacular. Celebradlo, disfrutad de este último volumen, y seguro que tendréis ahí en la estantería como una de vuestras series favoritas. Aprovechando la ocasión de que nos viene a visitar Rick Remender y también un gran dibujante que es Greg Tokini, pues por supuesto sacamos una nueva edición de su gran obra de ciencia ficción, de esta ciencia ficción instalada bajo el agua, bajo el mar en un futuro distópico, que es Low. En esta ocasión publicamos en edición de lujo el primer volumen de dos de esta edición de esta magnífica serie que, bueno, creo que es a nivel gráfico única, y además la historia tiene un mensaje de esperanza muy especial y muy típica de Rick Remender. Si no os habíais hecho con la colección, que eran cinco tomos en rústica, pues ahora la podéis tener en dos volúmenes en edición de lujo a tamaño grande, ya sabéis que es un tipo de edición que habéis visto en clase letal, o en ciencia oscura, o en Tokyo Ghost, por ejemplo, y bueno, y si venís a Comic Barcelona, pues podéis tenerla dedicada por tanto Rick Remender como Greg Tokini. Y si bien hace un tiempo ya publicamos la edición de lujo de ciencia oscura en tres volúmenes, en esta ocasión la recuperamos, pero hacemos una edición un poco más asequible, hacemos la edición integral, que será el mismo contenido más o menos que la edición de lujo, también serán tres volúmenes la colección completa, pero ya la hacemos a un tamaño estándar de 17 x 26 centímetros, sin la camisa, y bueno, un precio más accesible, más cómoda de leer, para los que no tengan ninguna de las ediciones previas, ni la rústica, ni la edición de lujo, y quieran hacerla en formato integral, aprovechamos que nos viene a visitar Rick Remender a Comic Barcelona, y también Mateo Escalera, para que os puedan dedicar esta nueva edición, y disfrutéis, bueno, de estos viajes fantásticos de Grant McKay, a través de las dimensiones, ahí perdido por dimensiones varias, por culpa de ese sistema, que es el pilar que se ha estropeado, y que les hace viajar de dimensión en dimensión, y disfrutéis mucho con esta historia de ciencia ficción de Rick Remender y Mateo Escalera. Eso es todo para el mes de marzo, es bastante, espero que lo disfrutéis mucho, y nada, si os acercáis al stand enorme editorial en Comic Barcelona, no dudéis en saludarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!